Justicia, sabiduría, fortaleza y templanza. Lo sentiste, ¿cierto? El poder. No sabes controlar el poder. Tú y yo tenemos más en común de lo que crees. Ambos tenemos un gran deseo de poder. Yo jamás he tenido poder. Ni el deseo de obtenerlo. Sé qué clase de hombre eres. Conozco tu historia. ¿En qué hombre te hubieras convertido? ¿De dónde sacaste ese coraje? Eres bueno, pero no tanto. Podrías ser magnífico. Todas esas noches de dolor. De vergüenza. ¿Por qué lo hiciste? Eso ya no importa. Pronto el mundo entero sabrá que soy un genio. Siempre me hablaba de responsabilidad. Sobre ser un hombre. Sobre mantenerse firme. Que me hiciera responsable. Hacia adelante. Nunca hacia atrás. Si tú te crees el mejor. Y yo sé que lo crees. ¿Cómo rayos estás ahí parado? Y te niegas a esto. Escúchenme. Será mejor que empiecen a pensar en cómo quieren terminar el resto de sus partidos. Hablo de querer algo en la vida. Hablo acerca de soñar un poco más. Y todo eso inicia aquí. Sí. Justamente aquí. Si no poseen sueños, no poseen nada. Ahora, en términos de motivación. Tienes que motivarte a ti mismo pensando en ti. Y en qué es lo que quieres. Y qué tanto lo quieres. Cuando la batalla es contigo mismo. No te puedes mentir. Cuando te miras en el espejo, sabes toda la verdad. Pelear contigo mismo es... Es... Es muy profundo. Estoy orgulloso de ti. Por todo lo que hiciste. Fue increíble. Solo se trata de que vayas a la pista. Y te comportes como un campeón. Y des un rendimiento de campeón. Oigan, les doy esta noche. ¿Entendido? Toda esta puta noche para estar tristes, enojados o lo que quieran. Y se recuperen. Y mañana volveremos a ir. Volveremos a trabajar. Mañana se elevarán con alas que no sabían que tenían. Y volarán. Sentirán un espíritu dentro de ustedes que no sabían que poseían. ¿Qué hacemos? Hechos, no palabras. ¿Qué tenemos? Malas. Una persona me dijo que es correcto pensar lo que quieres hacer, hasta que llegue el momento de hacer lo que debes hacer. Pero si haces esto, quiero que sea por las razones correctas, porque tú eres quien va a vivir con eso, ¿sí? Solo piénsalo bien. Despierto cada mañana y me pregunto, ¿es esto lo que quiero hacer? ¿Qué estás haciendo aquí? Escoge mejor dónde vas a holgazanearme, ¿oyes? Sí, señor. Este mundo se traga a los muchachos como tú. Esto es por la reputación, por el prestigio. Necesito ganar, porque siempre gano. Es lo que hago. Cuando salgo a andar, me concentro. No importa nada más. Visualizo la victoria. La consigo. No todo es cuestión de poder. También es cuestión de ubicación. Tú tienes que pensar por qué se produjo la falla. Te ganaste tu fama. Pero no para pelear contra un gladiador como yo. No más rigidez, ¿sí? Escucha la música. Relájate y respira. No debes temerle al mundo. Sospecho que el mundo debería temerte a ti. ¿Qué quieres hacer? Ver si se doblegan o se rompen. Tienen mucho más talento que nosotros. ¿No tienen? Tendremos que esforzarnos, ganar los 50-50 y dar absolutamente todo. Seguimos viendo probabilidades, pero hoy las vamos a aplicar a sus vidas. Las probabilidades de hacer algo, lo posible, lo que puede suceder. En la vida no tienes que probar nada a nadie más que a ti mismo. Si después de lo que has pasado no te has probado nada, entonces nunca lo harás. Ahora ve a entrenar. Él ha desafiado lo que las personas y la ciencia dicen que no puede hacer, que de donde viene no podía hacer lo que es ahora. Así que él es el ejemplo de que puedes hacer lo que te propongas. No dejes que nadie te diga que no puedes soñar. El hombre y sus sueños. Desde el inicio de la raza humana, el hombre se ha exigido, más allá de sus límites, más allá de su imaginación, para alcanzar un lugar en el que nunca pensó estar. Fuerza física, velocidad increíble, el espíritu humano, la mente humana, nunca debe ser menospreciada. Verán, algunos nacen para hacer grandes cosas, para inspirar, para correr. No puedes controlar lo que la gente dice, solo sé el mejor hombre que puedas. Va a llevar tiempo, pero puedes hacerlo. Las cosas no siempre salen como uno espera. No pierdas el ritmo o no terminarás lo que tanto deseas. Resiste un poco más. Me encantaría que explote su potencial y le hemos dado muchas oportunidades, pero esta clase de comportamiento es inaceptable. Yo creo que necesita canalizar positivamente su enojo. Es tu momento de brillar. Amo la competencia, amo el compañerismo, ser capaz de trabajar con otros, aprender. Y la camaradería, se volvió parte de mi estilo de vida. Arriba, mantén la cabeza arriba, peleamos. Algunas cosas son lecciones, sabes, a veces debes dejar los que las aprendan. Una cosa sobre la vida, vas a perder más de lo que ganas, pero te vas a levantar. Bien, escuchen muchachos, recuerden, que no existe la derrota, solo se gana y se aprende. Ahora quiero que se enorgullezcan de lo lejos que han llegado y tengan fe en lo que pueden lograr. ¿De acuerdo? Manos al centro, quiero oírlos. ¿Quién se rinde? ¿Quién se rinde? ¿Quién nunca gana? ¿Quién nunca gana? ¡Un, dos, tres! ¡El, dos, uno! Yo no sé qué hacer. Me levanto en la mañana y no sé qué hacer. Tal vez no es que sepa qué hacer todo el día, es que no sé qué hacer la siguiente hora o el siguiente minuto. Yo me siento en casa sin saber qué hacer. No será fácil, pero tarde o temprano encontrará algo que lo ayudara a salir de la cama. Lo creé, lo sé. Sea paciente. Eso es lo que necesito, maldición. Uno se equivoca, luego otro se equivoca. Que pierdan un balón puede ocurrir. Ya pasó. Ahora piensen en lo que viene. Y lo que viene son 30 minutos para probar lo bueno que somos. Eso quiero ver. ¿Alguien duda cuál es el mejor equipo? No, está en este vestuario. Aquí está. Juguemos como sabemos. Ejecuten, hagan lo suyo. En realidad necesito hacerlo. ¿Qué tengo que probar? Creo que llegas a un punto como atleta donde ya no se trata de competir contra otros. Se trata más de competir contra ti mismo. Es un objetivo más solitario. Se trata de su talento, de su capacidad y su propia determinación. Somos un equipo talentoso. Creo que nadie tiene más talento en el estado. Pero debemos ser más rápidos, más rudos. Y no quiero que perdamos eso por una derrota. Tienes que pensar por adelantado sea la forma que adquiera. Porque algunos serán algo más que hombres. Todos tenemos que luchar contra los demonios interiores. Llamamos a estos demonios miedo y odio e ira. Si no los conquistas, entonces una vida de 100 años será tragedia. Si los conquistas, un día de un solo día puede ser un triunfo.